Queridos amigos, el pacto social de las repúblicas actuales es que no sólo somos iguales ante la ley, sino al menos se supone que antes las enfermedades y la muerte también tenemos las mismas oportunidades. Pero no es verdad. Como ha venido a demostrar el COVID-19, la pandemia que nos ataca con saña. Los negros norteamericanos la pasan mucho peor que el resto del país. Los negros se enferman y mueren con mucha mayor frecuencia. En Chicago son el 30% de la sociedad, pero tienen el 68% de los muertos debido al coronavirus. Eso quiere decir que hay una especie de injusticia estadística que afecta gravemente a los negros, confirmada en Nueva York, en New Orleans, en Washington, D.C. y en donde quiera que existe una presencia notable de este grupo humano. ¿Por qué sucede algo así en Estados Unidos? Vaya por delante que no existe una conspiración antinegra, pero los números son tercos y los expertos deben tratar de explicarlos. Primero, la mayoría de los negros arrastran una centenaria pobreza que les dificulta tener una buena atención médica primaria. Segundo, debido a la alimentación, muchas de las personas negras tienden a la obesidad y la obesidad es la clave de la diabetes y hasta cierto punto de la hipertensión, dos de las enfermedades que afectan directamente al corazón, presentes en esa enorme minoría con mayor frecuencia que entre la media blanca estadounidense. Tercero, los negros desempeñan los trabajos en los que están en contacto con numerosas personas. Son choferes de autobuses, trabajan en supermercados, en hospitales, en tiendas por departamento, en hogares de ancianos, etc. Esto multiplica las posibilidades de contraer el virus. Cuarto, las personas de esta raza, por razones económicas, suelen vivir en espacios más reducidos en los que hay más relaciones con otros seres humanos, lo que dificulta la distancia social que solicitan las autoridades. Naturalmente, la raza es uno de los factores que los médicos tienen en cuenta para ponderar la presencia de las enfermedades, pero no al extremo que se ha visto en esta terrible pandemia. Les habló Carlos Alberto Montaner.